Buenos días, tardes, profesora. Junto con mi equipo de trabajo conformado por Constanza Arce, Rodrigo Figueroa, Francisco Paz, Diego Pérez, Fernando Pobletti y quien les habla, Carlos Santipil, les haremos la presentación en formato pechacucha desde la actividad 2 del laboratorio 3 del sistema endocrino. El principal objetivo de este práctico es explicar el papel de la tiroxina en el metabolismo basal de un animal, que en este caso fueron utilizados ratas de un laboratorio virtual, a las cuales les realizamos distintos tratamientos a cada una para poder evidenciar el efecto que tenía la tiroxina sobre cada uno de sus metabolismo basales. El gasto energético puede entenderse como la energía que consume un individuo en estado de reposo. Para efecto de este práctico, lo obtuvimos mediante la cantidad de volumen de oxígeno consumido por hora, partido de la razón del peso del individuo estudiado. La tiroxina es una hormona producida por la glándula tiroides que deriva del aminoácido tiroxina. Su principal función es la regulación del metabolismo basal, aumentando la síntesis proteica e incrementando el tamaño y el número de las mitocondrias. Además, estimula el consumo de oxígeno y la producción de calor. ¿Cómo se produce la tiroxina? La producción de tiroxina está controlada por el hipotálamo, el cual libera la hormona liberadora de tirotropina, TRH, como se puede apreciar en el esquema, la cual estimula la hipófisis para que libere tirotropina, TSH, la que a su vez estimula la glándula tiroides para que secrete tiroxina. Este es un mecanismo de retroalimentación negativa, ya que un bajo nivel de tiroxina circulando provoca un estímulo en el hipotálamo para que secrete TRH para poder estimular la producción de TSH, la que a su vez estimula la producción de tiroxina. En cambio, si el hipotálamo detecta un alto nivel de tiroxina, inhibirá su producción de TRH para detener la siguiente cadena de procesos. Experimento 1 consiste en inyectar la rata normal con una jeringua que contiene tiroxina con el objetivo de ser relada hasta la cámara. Posteriormente se debe configurar el temporizador un minuto y usar la llave para que no entre aire de la exterior a la cámara con el fin de iniciar el experimento. Al término de la simulación se conecta el nanómetro con la jeringuilla y luego se abre la llave para que la rata pueda respirar. Finalmente se inyecta oxígeno con la jeringuilla para que el nivel de fluido es igual en los dos brazos del tubo en nuevo del sistema. Incluso en la rata normal anteriormente estudiaba la que se le inyectó tiroxina pesa 249,3 gramos, la cual utilizó 7,6 mililitros de oxígeno por un minuto, por ende 456 mililitros por hora. Por otro lado, según la fórmula de metabolismo basal por kilos de peso corporal, tiene 1829,1 mililitros de oxígeno por kilogramos por hora. En el experimento 2 se realizará los mismos pasos que en el experimento 1, pero que la única diferencia es que inyectaremos tiroxina a una rata tirodoctimizada. Por ende se debe llevar la rata y configurar el temporizador a un minuto para iniciar el experimento. Luego conectar el nanómetro con la jeringuilla con el propósito de nivelear el fluido en los dos brazos en U del sistema. Podemos concluir que la rata tirodoctimizada recientemente estudia la que se le inyectó tiroxina pesa 444,3 gramos, la cual utilizó 7,1 mililitros de oxígeno por un minuto, por ende 426 mililitros por hora. Y tiene un metabolismo basal por kilos de peso corporal 1743,1 mililitros de oxígeno por kilogramos por hora. En el experimento número 3 llevaremos a cabo exactamente los mismos pasos que en el experimento número 2. A diferencia que en el anterior se inyectaba con tiroxina una rata tiroidectomizada, mientras que en este ocuparemos una rata hipofisectomizada. Es decir que a esta se le ha extraído la hipofisis. Luego de realizar el experimento y guardar los datos, pudimos obtener los siguientes resultados. Donde la rata hipofisectomizada inyectada con tiroxina, que pesa 244 gramos, tiene un metabolismo basal de 1745,9 mililitros de oxígeno por kilogramos por hora. Al inyectar tiroxina a una rata, podemos decir que aumenta su metabolismo basal comparado con una rata sin inyectar. Esto debido a que estamos compensando la cadencia de tiroxina en las ratas extirpadas, devolviendo su metabolismo a un rango normal. ¿Cuál fue el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal de una rata normal? Una rata normal de 249,6 gramos al ser inyectada con tiroxina, podemos ver que para llegar al equilibrio de fluido, se necesita 7,6 mililitros de oxígeno por minuto. Procediendo un aumento de metabolismo basal con una cantidad de 1826,9 mililitros por oxígeno kilogramos por hora. ¿Cómo es este metabolismo basal en comparación con el de una rata normal? Comparando una rata normal sin inyección de tiroxina con una rata normal con inyección de tiroxina, a poco avanzando 249,6 gramos, podemos ver un claro aumento del metabolismo basal de la rata inyectada, siendo este mayor por 120,2 ml de oxígeno en kilogramos por hora. ¿Cuál fue el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal de una rata tiroida optimizada? Esta rata a ser inyectada con tiroxina, podemos ver que para llegar al equilibrio de fluido, necesita 7,1 mililitros de oxígeno por minuto. Procediendo un aumento de metabolismo basal con una cantidad de 1732,4 mililitros por oxígeno kilogramos por hora, el cual es casi idéntico al valor obtenido en la rata normal de referencia. ¿Cómo es el metabolismo basal en comparación con el de una rata tiroida optimizada? Comparando una rata tiroida optimizada sin inyección y otra con inyección de tiroxina, ambasando 245,9 gramos, podemos ver un claro aumento del metabolismo basal de la rata inyectada, siendo este mayor por 195,2 ml de oxígeno en kilogramos por hora. ¿Por qué se hace este efecto? Porque debido a que ambas ratas se le han movido la glándula tiroida, su metabolismo basal está dado a ser más bajo comparado a niveles normales, debido a la falta de hormonas generadas por este. Una de estas siendo la tiroxina. Claro que una rata inyectada con tiroxina compensa la falta de la glándula en su organismo de forma temporal. Así volviendo a niveles de metabolismo basal normales e inclusive sobrepasándolo. El metabolismo basal aumentó en comparación con una rata sin inyectar, presentó un aumento de poco más de 200 unidades en comparación con una rata sin inyectar. El por qué se observa este efecto se debe a que con la ayuda de la tiroxina, la rata puede regresar a niveles normales de metabolismo basal, niveles seriamente alterados por la extracción de la hipófisis. Podemos concluir que la tiroxina es una de las hormonas más importantes en el mantenimiento del metabolismo y la temperatura corporal, además de evidenciar sus diferentes efectos en una rata normal, en una tiroidectomizada y en una hipofixectomizada. Otro de los mecanismos que se utilizan para poder evidenciar este efecto sería medir la concentración plasmática de tiroxina libre con ayuda de métodos de radioinmunoanálisis adecuados. ¡Gracias!